en el caso de Estados Unidos, y sin embargo en Bolivia tenemos un bloqueo, un intento de bloqueo económico desde el Parlamento, por nuestros propios parlamentarios. Y estos discursos de querer desconocer, querer desacreditar el discurso de nuestro presidente nos dejan claro de que dentro del movimiento del socialismo como tal, dentro de colegas parlamentarios, algunos se han olvidado que vienen de las bases sociales, se han olvidado que tenemos un 55% que ha votado por nosotros, pero otro tanto que también es boliviano y nuestro trabajo como gobierno y desde nuestro presidente ya no es solo por los 55%, sino también por el 100% de los bolivianos y bolivianas. Nosotros entendemos y comprendemos este discurso de algunos colegas parlamentarios y no vienen de ahora, venimos atravesando mucho más de un año con esta situación, pero nuestro presidente, más allá de concentrarse en este tipo de discurso, que lo único que busca es generar negatividad en la población, está preocupado de ver cómo seguimos saliendo adelante con el tema de la salud, con el tema de la educación, con el tema de la industrialización, y ni hablar en el tema político, porque también estamos atravesando una situación bastante complicada. Creo que como nunca en la historia del movimiento del socialismo, cuando siempre nos habíamos sumado todos aquellos quienes somos de este proceso de cambio, a apoyar un gobierno más allá de sus dificultades, más allá de sus errores, lo hemos sabido controlar dentro de ampliados, dentro de congresos, y como exdirigenda también recuerdo que muchas veces hemos hecho críticas, autocríticas, buscando ser constructivos, pero dentro, dentro de casa. Pero lastimosamente hoy los intereses de algunos cuantos están primando por encima de la población. Y yo felicito al presidente, y agradezco de alguna manera, de que más allá de concentrarse en estos personajes, está concentrado en cómo vamos a salir adelante. La reactivación económica en el territorio nacional no ha sido sencillo. Viniendo después de atravesar el COVID, siete meses de encierro, un gobierno que ha saqueado prácticamente a las empresas estratégicas del país, ha dejado gran parte, o por no decir, todas las obras paralizadas, nos ha dejado sin vacunas, sin equipos de bioseguridad, sin pruebas para detectar el COVID, y todo aquello, tener que ingresar desde cero, iniciar con todas esas dificultades, no ha sido sencillo, y lo ha dicho nuestro presidente, y lo remarcamos. No está siendo fácil mantenernos como lo estamos haciendo hasta ahora.